Música Los vecinos de calle Hermanos Carrera con esquina Calle Ordoñez están contentos ya que hoy se encuentran con el diseño de un proyecto que construirá veredas y muros de contención lo que promete cambiar el estilo de vida y brindar una mayor seguridad para las familias. Las obras partieron este año 2016 y ya tenemos uno de los muros de contención ya casi en un 90% con las veredas del respectivo muro ya casi terminadas. Este proyecto tiene una estimación de terminar en septiembre. Bueno, con todo lo que lleva una hora de construcción hay algunos retrasos y se puede alargar un poco más pero ese es el objetivo que tenemos hoy en día como municipio. Oscar Alegría, uno de los vecinos del sector, es el más ilusionado porque fue uno de los primeros que comenzó a realizar las gestiones pertinentes para que el municipio le brindara una solución y así lograr la tranquilidad vecinal que podemos ver hoy. El terremoto del 2010 se cayó, el sector justo del sector donde estamos se fue abajo y después ya con la lluvia empezó a ceder el terreno y al final se empezó a chicar la vereda a un punto ya que teníamos 30 centímetros de vereda. Pero finalmente lo bueno es que salió el proyecto, ya se terminó la primera etapa y ahora viene la segunda etapa que se está construyendo en este momento. Así que estamos agradecidos de la municipalidad, del alcalde Vítori y felices porque finalmente salió el muro. Mucha más seguridad, como te digo, porque aquí transita mucha gente van a dejar los niños al colegio, abuelitos que van a dejar niños, entonces es muy peligroso. Yo estoy muy agradecida que la municipalidad haya acelerado este proceso. Para nosotros es una inmensa alegría porque esto le da valor sobre todo al sitio, a los terrenos y aparte la comodidad para los vecinos. La construcción consta de veredas y muros de contención financiado por la ilustre municipalidad de Maipú para solucionar el estado de niveles con riesgo de derrumbe a causa del mal estado del terreno, siguiendo así a pasos agigantados por el desarrollo de una ciudad feliz.